La palabra daban a los compañeros, en el caso de la ley de bomberos, mi compañero Luis Redondo estuvo pidiendo la palabra, no se la dieron. Eso fue un verdadero caos, o sea, sinceramente uno no puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que decir que la crisis legislativa continúa, porque nosotros no podemos seguir aprobando leyes de esa manera. Sin que haya, aprovechándose de los pitos y de los puestes y de todo eso, están metiendo una serie de leyes que son leyes bastante lesivas. Inclusive con eso que hicieron, con la ley de cuerpos bomberos, lo que quieren garantizar es que se reelija el actual señor que está ahí, el de comandante general. ¿Y doña Doris, entre más bien libre ayuda con eso de los pitos? Bueno, es que ahí yo le voy a decir ambos, porque también el Partido Nacional que tiene control del Congreso no debería colocarse en esa actitud de oportunismo y esa actitud de violación de la misma ley orgánica del Congreso para aprobar leyes que ni siquiera el Pleno conocía, ni siquiera están, ahí no había pantalla, era levantando la mano. O sea, a mí me parece que también es irresponsabilidad de la directiva de un Congreso, porque se supone que la directiva tiene que tener control de los procesos legislativos. Y lo que ha demostrado es que esa situación se le fue de la mano. Gracias, doña Doris Gutiérrez, en este momento, dando detalle sobre la situación de la situación que ocurrió allá en Gracias. Wilfredo Alvarado, CHTB Noticias, adelante, estudios. Nosotros consideramos que a eso no se le puede llamar reforma, no hay un cambio del sistema electoral, va a ser lo mismo de lo mismo. La vez pasada los jefes de bancada de todos los partidos, por ejemplo, estábamos casi todos de acuerdo en la segunda vuelta, esa ni siquiera se menciona. Si la segunda vuelta no se aprueba, continuamos con la crisis política, con la crisis de gobernabilidad, porque van a seguir eligiendo presidentes con 28%, con 30% del electoral. La ciudadanización de las mesas, tampoco, sino que más bien ahora se va a concentrar en tres partidos políticos. El mandato revocatorio, tampoco, para evitar que los funcionarios y los diputados no sigan actuando de manera irresponsable, como ocurre, donde nadie les dice nada, ellos no van a sesiones, aquí no hay nadie les dice nada. Igual en el caso de los otros funcionarios de los otros poderes del Estado. El otro tema, el voto preferencial que nosotras las mujeres pedíamos para garantizar la, como se llama, la paridad y la alternancia, tampoco fue tomado en cuenta. Pero sí debemos decir, y en ese sentido estamos contentas porque por lo menos se aceptó que el reglamento que se aprobó la vez pasada, fue un reglamento totalmente les digo a nosotras las ciudadanas, en el sentido de que la alternancia la manejaron a su injusto y a todo, sobre todo los partidos tradicionales. Así que esa es la realidad, no se tomaron en cuenta toda una, mira, tuvimos cuatro años llegando a consenso con esa famosa ley electoral. Estoy hablando de por lo menos 10, 11 puntos, ¿verdad? El voto por correo, debidamente certificado, la cuestión de que las internas y primarias sean financiadas por los mismos partidos. Eso va aquí, eso sí me interesa, porque por lo menos, pero no estoy segura si en esos mismos términos va en el informe, ¿verdad? Y luego también la reducción del número de diputados, el plebiscito para consultar la reelección, todo eso no va. El reducir el periodo, el regular la reelección de diputados, corporaciones municipales, tampoco va. Entonces es un documento eminentemente técnico para mejorar procesos. Se reestructuran las comisiones en el Congreso, dicen, de asuntos electorales. ¿Quién dijo? El propio presidente. Presidente, señora, cada rato cambia las comisiones. Mire, primero la comisión, estuvimos cuatro años la vez pasada, comisión de asuntos electorales. Después él dijo que eso le iba a hablar con tres partidos. Ahora es que eso dice que lo va a ampliar. Entonces yo creo que en realidad se ha manejado muy mal este tema. Si hay una comisión de asuntos electorales, donde están todos los partidos, esa es la comisión que se debió haber mantenido. Pero por andar con las mismas manipulaciones, por andar con los mismos intereses oscuros, pusieron, mire, aquí está la comisión, casi todos nacionalistas. Entonces quiere decir que los mismos nacionalistas no le están funcionando a las comisiones. Aquí están, mire, nacionalistas y liberales. Y creo que hay uno de las... Creo que hay uno de las...